Son agricultores y ganaderos de la provincia. Hoy han recorrido en caravana a la ciudad para traer hasta aquí sus reivindicaciones. Exigen políticas y medidas efectivas que reviertan la situación de un sector en el que, según dicen, no es rentable trabajar. A los problemas endémicos se suban en este 2022 la sequía y el conflicto de Ucrania. Ahora les contamos por qué. Como están muy buenas tardes y pendientes de Ucrania, están también en la institución provincial la presidenta de la Diputación y ha estado en conversaciones este fin de semana con las ONGs de refugiados para interesarse por su acogida. Y en Paredos de Nava ya tienen claro que tienen una vivienda disponible. Hay una ucraniana además viviendo en la localidad que les ayuda a mediar. Luego la escucharemos. La Diputación se pondrá además en contacto con el resto de municipios para saber qué inviendas pueden ofrecer con este fin. Insuficiente, así califican desde comisiones obreras las plazas nuevas ofertadas para reforzar la plantilla de docentes en la provincia. Creen que al menos hacen falta unas 70 y creen que la Junta sigue arrastrando los recortes de 2012. Es uno de los ingredientes más caros de la gastronomía nacional e internacional y en la provincia potencian su producción. Hablamos de la trufa. Este domingo en Baltanás celebran la segunda edición de la feria en torno a este hongo. No obstante, el cerrato es un buen lugar para su producción. Luego se lo contamos. Y en el capítulo deportivo sin duda alguna hay un hombre propio, Carla Gallardo, que logró después de haber alcanzado el metal máximo, el de oro, en el Campeonato de España de campo a través. Ahora en Orense lograba la medalla de plata después de una excepcional carrera en los 3.000 metros. Usillos, que quedó diezmado por la semifinal y relegado a la silla 1, a la calle 1, no pudo repetir el título nacional en los 400 metros. Tractores en las calles de la ciudad, medio centenar de agricultores y ganaderos con sus vehículos y convocados por la Unión de Campesinos de Castilla y León han protestado por una situación que es casi insostenible. Álvaro Lantada. Protestan por los bajos precios que hacen que muchas explotaciones no lleguen ni siquiera a ser rentables. Por este motivo exigen sobre todo una política fiscal que beneficia al sector agrario y ganadero. Piden también más democracia en el sector y eso quiere decir ayudas cero a las organizaciones agrarias y una cadena alimentaria real. Dicen que son medidas necesarias, sobre todo este año en el que se están sufriendo problemas excepcionales, un año de sequía extrema y un conflicto bélico, el de Rusia contra Ucrania, que podría provocar incluso problemas de abastecimiento en algunos productos que son fundamentales, como es el caso del cereal. El sector agoniza y se exigen medidas que pongan freno a una caída en picado. Un paquete fiscal para paliar los altísimos costes de producción se han disparado en los últimos meses. Estamos en el 12%, es indispensable que suba al 15% tanto en agricultores como en ganaderos. En segundo lugar, lo que pedimos es que la cadena alimentaria funcione, que haya elecciones a nivel nacional y que los agricultores tengan el derecho a elegir a sus representantes. Una de las claves de por qué no hay unidad de acción es porque esas tres organizaciones han repartido en los últimos diez años 150 millones de euros. Ser agricultor no compensa. Con la factura se ha subido básicamente la electricidad, lógicamente, en todos los insumos, minerales, gasóleo, fertilizantes que son minerales, herbicidas. Nubarrones sobre la agricultura y tormentas sobre la ganadería. Luego para la ganadería yo creo que la que está sufriendo todo esto es la ganadería, que ya antes estaba mal, pero ahora todavía va a seguir peor. A esta realidad se suman en esta campaña dos problemas añadidos, la sequía que amenaza la producción de decenas de cultivos y la invasión de Rusia a Ucrania. Es posible que los precios suban, pasa que hay un serio riesgo de desabastecimiento. Tenemos una gran caballa ganadera que consume muchísimo cereal y España es deficitaría un cereal en un 50%. Con un año de sequía, que la mitad sur de España está ya muy apretada por la sequía y la mitad sur también de Castilla y León, si no hay pronto vamos a empezar a tener pérdidas importantes. En la actualidad el 30% del cereal que consume España es importado de Ucrania. Nos asomamos a la realidad de la pandemia y vemos como algunos actores marcados por las restricciones vuelven a la normalidad. Comenzamos con los datos que nos deja el COVID en nuestra provincia. En las últimas horas se han notificado 30 nuevos positivos. Hay que lamentar desde el viernes tres víctimas mortales, por lo que el total en hospitales ya suma los 584. En estos momentos hay 16 brotes activos con 175 casos vinculados. Las altas superan ya las 3.080. Miramos hacia los indicadores de riesgo. La incidencia continúa bajando en nuestra provincia. A 14 días está en poco más de 600 casos por cada 100.000 habitantes. A 7 días desciende hasta los 199 casos. La positiva de las pruebas baja también hasta el 17%. Los ingresados en plantas son 25, un 5% y la UCI está al 4%. Es decir, hay tan solo un paciente ingresado. Después de dos años sin actuaciones por la pandemia, las orquestas vuelven y lo hacen con más ganas que nunca. Es el caso de la Orquesta Flamingo. Se acerca la temporada de verbenas y de fiestas patronales y la banda ya está preparándose. La Orquesta Flamingo se prepara para la vuelta a los escenarios. Después de dos años sin poder actuar a consecuencia del COVID, se preparan para volver a animar esas fiestas del pueblo que tanto han animado. Eso sí, con algunos cambios entre sus integrantes. Guitarra en mano, listos para ensayar y a bailar. Con este ritmo así suena la Orquesta Flamingo, una de las que han anunciado su regreso para la temporada 2022. Deseando de empezar, de que llegue ya mayo, que creo que empezaremos, si no, la última semana de abril-mayo, para darlo todo en el escenario. Vuelven, eso sí, tras pasar muchas dificultades. El COVID perjudicó y mucho a este sector. No hemos tenido que buscar la vida porque parece que no es como... Hay gente que cree que no es un trabajo normal como otro. Y es un trabajo más duro incluso. Hay que invertir en luces, hay que invertir en equipos y hay orquestas que se habían gastado 50.000, 60.000, 70.000 euros, que lógicamente está perdido. Teníamos aproximadamente unas 42 actuaciones firmadas. Está yo la pandemia y muchos de ellos se vieron obligados a abandonar. Han desaparecido porque no han podido hacer frente a los costes. Son familias, con hijos, hay que comer y bueno. Pero la reducción de restricciones del coronavirus se convierte en la mejor de sus esperanzas. La gente tiene ganas y nosotros en el escenario tenemos muchas ganas después de dos años sin trabajar. Y con muchas novedades han cambiado su forma de crear espectáculo. Hacer un show completamente diferente. Hacer un show de interactuar con la gente, canciones para que la gente se rea, que la gente se divierta. Paso doble, cumbia, merengue, acabando por el rock para la gente joven hasta las 5 de la mañana, como siempre. Una familia formada por músicos que puede volverse a subir a los escenarios. Toda ayuda es poca para tratar de auxiliar a las miles de personas que están saliendo de Ucrania. La invasión se recrudece y la ONU cifra en más de 300.000 los refugiados que buscan asilo. En Paredes de Navas, su ayuntamiento ha puesto una vivienda a disposición de quien lo necesite. Conforme avanza la invasión sobre Ucrania y las bombas caen en las calles, la tragedia se refleja en el rostro de las víctimas. Tras la ventanilla de un tren que huye de la muerte, las caras de la esperanza se abren paso con un par de maletas. La ONU cifra en 116.000 y las personas que huyen hacia otros países. España se prepara para recibir a estos refugiados. Nuestra comunidad pondrá a su disposición todo recurso que sea necesario. El ayuntamiento dispone actualmente de una vivienda que está vacía, una vivienda de protección oficial que para estos casos de emergencia es muy indicada y la hemos puesto a disposición de ellos porque tienen que ir a la frontera con Polonia por familiares y amigos. Paredes de Nava pone a disposición una vivienda para acoger a los familiares y amigos de una familia ucraniana que escapan de la guerra. Esta semana que empieza ya estén aquí algunos familiares. Hablamos con Eugenia, una de las personas que llegarán hasta este municipio en tan solo unos días. Y la gente que al final pudieran salir del Kiev hace unos días todavía están en la frontera. Hay varias fronteras con Polonia, Ungaria y Moldavia y Romania y la gente están ahí en las colas. Uno de los principales pasos fronterizos es el de Ucrania y Polonia. Allí se viven momentos de máxima tensión para cruzar hasta el país vecino. Se estima que sea constante el flujo de personas durante los próximos días. No solo Paredes de Nava, la Diputación a través del Área de Servicios Sociales va a coordinar la llegada de refugiados a la provincia. Será una vez que lleguen a España. De momento se va poniendo en contacto con los municipios para conocer las posibilidades de cada uno. Tenemos que llegar a los ayuntamientos que nos digan qué posibilidades tienen y qué podemos ofrecer para la llegada de esos refugiados. Eso lo hacemos porque, como digo, ya la pasada legislatura tuvimos experiencia a través de las organizaciones internacionales que están autorizadas para la organización y recepción y envío de refugiados. Comisiones Obreras considera insuficiente la creación de plazas de docentes propuesta por la Consejería de Educación. Cree que la Junta aún arrastra los recortes de 2012 y pide al sindicato cubrir las necesidades. Aún así, agradece que este año y por primera vez no se haya suprimido ninguna plaza. Comisiones Obreras cree que para cubrir las necesidades de la provincia hacen falta más de 70 docentes. Solicitábamos 31 puestos docentes, de los cuales 5 son de primaria y 26 de secundaria. Y en la individual demandábamos además la creación de otros 31 puestos de trabajo de secundaria. De ellas se ha creado un escaso porcentaje, por lo que al sindicato le parece insuficiente el movimiento de la Consejería de Educación. Que de todas estas reivindicaciones únicamente han coincidido una de primaria y tres de secundaria, siendo una de ellas de formación profesional, alegando en el resto de proposiciones por parte de la Administración Educativa que no cumplían criterios, sus criterios. Considera que la Junta sigue arrastrando los recortes que se aplicaron en la educación en el año 2012. Por eso eleva también a la Administración Regional otra serie de reivindicaciones para mejorar la materia. Revertir los recortes educativos, recuperar la zonificación en la capital, garantizar una plantilla suficiente para que todos los alumnos dispongan de las distintas materias optativas. Si bien agradece el sindicato a la Junta que este año y por primera vez no se hayan suprimido plazas. Y 2021 ha sido un año más activo para la policía local que el anterior, que estuvo marcado por el confinamiento. Mucha de su actividad se ha centrado en las sanciones derivadas de las restricciones de la pandemia, con más de 500 denuncias. Las multas con motivo de tráfico han aumentado un 20%, destaca significativamente el aumento de un 112% de la siniestralidad con heridos, si bien los atropellos han disminuido. Incrementó y mucho también la intervención en botellones en más de un 200%. Cabe reseñar también que se ha reducido la plantilla hasta los 108 efectivos, cifra por debajo de los 120 agentes mínimos establecidos estipulados por la ley. Y la Policía Nacional ha detenido al falso enamorado, simuló tener relaciones sentimentales con dos mujeres para estafarlas. Fingía ser su pareja e incluso convivió con alguna de ellas, todo para apropiarse de dinero y joyas por valor de más de 12.000 euros. Baltanasa acogerá un año más la Feria de la Trufa. Tras el parón de la pandemia se celebrará el próximo domingo. Será en la Plaza de España de la localidad. Su principal objetivo, potenciar el consumo de la trufa en la provincia. La trufa cada vez está más vinculada a Palencia. Está considerada como un ingrediente de lujo, lo que supone un activo económico para la provincia. Tenemos un tesoro en Palencia y en concreto muy cerca de aquí. Esta trufa misma se ha cogido esta mañana. En el Cerrato la producción es abundante y de alta calidad debido a las condiciones óptimas del terreno. Precisamente en el corazón de esta comarca, en Baltanás, se celebra una feria en torno a este hongo. En ella se podrá disfrutar de múltiples expositores y de la truficultura. No deja de ser una fuente de riqueza y por lo tanto dar a conocer que este es el terreno mejor. Dar a conocer las características y las propiedades de la trufa, pues eso se va a hacer en la feria del domingo. El objetivo, ubicar a la trufa palentina en el mapa gastronómico. Actualmente la plantación supera las 200 hectáreas. La producción alcanza el par de toneladas y su valor ronda entre los 600 euros el kilo. Y miles de palentinos y visitantes fueron testigos de cómo la ciudad se llenaba de nuevo de luz y color. Ha vuelto el gran desfile a la celebración de los carnavales. Ilusión entre los 800 participantes del desfile y los espectadores. Fueron tres las carrozas participantes y numerosos los inscritos en el concurso de disfraces que repartía cerca de 4.000 euros. Y donde también se han repartido premios es en el gran desfile de Aguilar de Campo, que volvía a recorrer también las calles de la localidad norteña. El carnaval de la galleta, considerado como fiesta de interés turístico regional, volvía a congregar a centenares de personas, demostrando que es una de las citas festivas más esperadas de la provincia. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Comienzas hablándonos de atletismo. De la medalla de plata, que tiene color casi de oro de Carla Gallardo, después de haber alcanzado el título nacional de campo a través, prolonga su brillante momento de forma y ahora plata. Oro en el nacional de campo a través y plata en el indoor en los 3.000 metros. La temporada invernal de Carla Gallardo está siendo brillante en su primer año en la categoría senior. La pupila de Santiago de la Parte corrió de forma atrevida e inteligente. Una carrera rápida le convenía al no tener un buen sprint, pero salió lenta y táctica. Atacó a falta de dos vueltas, seleccionó el grupo y logró mantenerse en la segunda plaza. Pusillos tuvo un fin de semana marcado por la semifinal. En el duelo con Ertad perdió la primera posición en la calle libre y cuando iba a pasar al catalán quedó trastabillado tras el juego de brazos rompiéndole el ritmo. Entró en la final por tiempos con la peor marca de los seis finalistas. En la misma salía por la peor calle, la 1. Lo dio todo para liderar la prueba en la calle libre, pero tenía a tres por delante, por lo que ya era un imposible y se dejó ir acabando último. Ganó Hortelano. Su presencia en el 400 en el Mundial de Serbia se diluye, pero le queda la opción del relevo de 4x400. El chaval Álvaro Infante fue noveno en salto de altura, completando la actuación palentina en el Nacional de Orense. Vamos a ver qué sucede si finalmente el seleccionado nacional lleva, como parece, a Óscar Usillos al Mundial en el relevo 4x400, potentísimo por otro lado. Vamos ahora con baloncesto. Un diezmado Easy Charger caía derrotado en Melilla, en la corte del rey Arturo. Arturo Álvarez, ex técnico colegial. Si en Cáceres se vio la mejor versión del Easy Charger Palencia, en Melilla sucedió todo lo contrario. En partido suspendido en su momento por positivos COVID, caía derrotado con claridad por 88-75. Los morados fueron de más a menos con una escasa rotación. Los melillenses se colocaron por delante en el segundo cuarto y ya no dieron más opciones sentenciando en el último. Mal partido en líneas generales, destacando a Ali, máximo anotador y mejor valorado de los palentinos. Lo que quiero es felicitar a los jugadores, a nuestros jugadores, porque viniendo con 8, con la lesión de Chusun en el último momento, sin poder venir barro, con la lesión de Maica, que se lesiona en un contacto, que no se pita ni falta, pues aquí no se entrega nadie. Hemos llegado incluso a estar en un 62-61, en el tercer cuarto con una bandeja de Chumi que no entra, para ponernos por delante, contando con seis jugadores. El Easy Charger se pone al día en partidos aplazados este miércoles ante el Juaristi para el domingo medirse al Valladolid en el derbi. En este encuentro se retirará el número de la leyenda Urko Tegui y debutará posiblemente la última incorporación, Ryan Nicolás, que será presentado esta tarde. Hoy qué cosas viendo el pabellón de Melilla, está pintado el voleibol, el fútbol sala, el balomano, va a ser que allí sí que cambian las canastas. Y también juegan al Eforo. Vamos mientras tanto con fútbol, hubo de todo este fin de semana. Partido de playoff de lucha por esa zona. Dos estilos diferentes, la elaboración frente al juego físico y empate final. Así se puede resumir el partido que acabó sin goles entre el Palencia-Quisto Atlético y el filial del Leganés. Las tuvo más claras y numerosas el cuadro local, pero también los visitantes gozaron de las suyas. A falta de 30 minutos, Adri era expulsado por doble amarilla, pero supo defender su parcela el cuadro morado. Todo queda igual, con los palentinos a un punto del playoff y haberás ganado. Me voy contento con el trabajo del equipo, por supuesto, no con el resultado, me hubiera gustado ganar, pero seguimos sumando y la sensación del equipo es buena. Y es con lo que me quedo. Al final los rivales son fuertes, lo estamos viendo. Y queremos ir a ganar todos los partidos, el equipo lo demuestra, y hay veces que ganas, otras no puedes. Y bueno, el partido se nos ha puesto muy condicionado, ya con 10 jugadores también, ante un rival que es muy potente en el juego físico, como hemos visto. En tercera, un error del portero Chema, le dio el triunfo a la Arandina ante un Palencia Club de Fútbol que mereció mucho más en el Montecillo, con muchas más ocasiones, Larguero incluido. Los de Paulino, que fue expulsado, se alejan casi de forma definitiva del playoff. En regional, derrotas a domicilio del Palencia, Cristo Atlético B y Villamuriel, perdiendo ya casi toda opción de fase de ascenso. Todo lo contrario que el Becerril, que con dos goles de Quique y numerosas bajas, vencía al Bupolsa. Sigue embatido, con el playoff asegurado, y con el ascenso directo dependiendo de sí mismos. Y en la mañana de hoy ha sido presentado el torneo italiano Biere Chocap, la Copa Carnevale, donde va a tomar parte el equipo del Jóvenes Promesas, donde están integrados tres de los chavales que integran este equipo en España. Tendrá lugar la próxima semana con la participación, entre otros, del Inter, de Milán y del propio Milán. El próximo lunes, en el programa deportivo, vamos a hablar largo y tendido de este tema, de la Biare Chocap. Qué bien dominó el italiano, ¿verdad? Sí, sí, ya veo. Pues, Alberto, hasta la jornada. Aprovechando que estoy crecido, chao, hasta dentro de un rato con la jornada. Las ansiadas lluvias podrían llegar mañana. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana martes en la provincia de Palencia nos presenta cielos poco nubosos, aumentando a cielos nubosos o cubiertos en las horas centrales del día, con precipitaciones débiles a partir de la tarde, sobre todo en la zona norte, en la montaña palentina, donde las temperaturas podrían alcanzar valores en negativo desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campó, mientras que las máximas podrían ser de hasta 17, como ocurrirá, por ejemplo, en Cervera de Pisuerga. Más al sur, ya en las comarcas de La Vega, La Valdavia o el Boedo Ojeda, las temperaturas máximas podrían llegar a alcanzar hasta 18 grados centígrados, como ocurrirá también en algunos municipios de la zona de Tierra de Campos, mientras que las mínimas se mantienen en torno a los 0 grados centígrados. Habrá heladas débiles, vientos flojos, predominando del suroeste a lo largo de toda la provincia, también en la zona de La Nava y sus entornos, así como en las localidades situadas más al sur de la provincia, como Pudia o Dueñas, con temperaturas oscilando entre 1 y 19 grados centígrados, valores muy similares a los que se alcanzarán en los principales municipios de la comarca del Cerrato. Eso sí, en la capital, las temperaturas, sobre todo en el caso de las máximas, serán algo inferiores, eso sí, las mínimas no tienen por qué alcanzar valores en negativo, situación que se prolongará a lo largo de las próximas jornadas. José Manuel Navia ha vuelto a Palencia. El merecedor del prestigioso premio de fotografía de la Diputación, el Piedad Isla, expone en la capital su último trabajo, Alma Tierra, un retrato de la España rural, plasmando sobre todo aquellos lugares donde aún se vive a otra velocidad. Estará en el Centro Cultural Provincial de la ciudad hasta el 27 de marzo. Conoce un museo asentado en cuatro localidades y cinco iglesias de la provincia, Campos del Renacimiento. Acércate hasta Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava en un recorrido expositivo singular. Localidades donde nacieron, vivieron y trabajaron en sus talleres algunos de los protagonistas de este museo. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Puede recorrer también la Villa Romana La Tejada en el municipio de Quintanilla de la Cueza, Valencia. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Valencia Turismo. Así nos vamos. Más información a partir de las 8. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias!